Consagración total a María Método de los 33 días según San Luis María Grignón de Montfort San Luis María Grignón de Montfort A quien Dios quiere hacer, muy santo, lo hace muy devoto de la Virgen María Examina tu conciencia Reza Practica la renuncia a tu propia voluntad, mortificación, pureza de corazón Sexto día El ejemplo de los santos padres Considera bien los heroicos ejemplos de los santos padres En los cuales resplandece la verdadera perfección y religión Y verás cuán poco o casi nada es lo que hacemos Hay de nosotros ¿Qué es nuestra vida? Hay de nosotros ¿Qué es nuestra vida comparada con la suya? Los santos y amigos de Cristo sirvieron al Señor en hambre, en sed, en frío y desnudez En trabajos y fatigas, en vigilias y ayunos En oraciones y santas meditaciones, en persecuciones y muchos oprobios Oh cuán graves y muchas tribulaciones padecieron los apóstoles Mártires, confesores, vírgenes y todos los demás que quisieron seguir las pisadas de Jesucristo Pues en esta vida, aborreceron sus vidas Para poseer sus almas en la eterna Oh cuán estrecha retirada vida hicieron los santos padres en el yermo Cuán largas y graves tentaciones padecieron Cuán ordinarios fueron atormentados del enemigo Cuán continuas y fervientes oraciones ofrecieron a Dios Cuán rigurosas abstinencias cumplieron Cuán gran celo y fervor tuvieron en su aprovechamiento espiritual Cuán fuertes peleas pasaron para vencer los vicios Cuán pura y recta intención tuvieron con Dios De día trabajaban y por la noche se ocupaban en larga oración Y aunque trabajando no cesaban de la oración mental Todo el tiempo gestaban bien Las horas les parecían cortas para darse a Dios Y por la gran dulzura de la contemplación Se olvidaban de la necesidad del mantenimiento corporal Renunciaban a todas las riquezas Honras, dignidades, parientes y amigos Ninguna cosa querían del mundo Apenas tomaban lo necesario para la vida Y les era pesado servir a su cuerpo Aún en las cosas necesarias De modo que eran pobres de lo temporal Pero riquísimos en gracia y virtudes Ven Espíritu Santo Ven Espíritu Creador Visita las almas de tus fieles Llena de la divina gracia Los corazones que tú mismo has creado Tú, el prometido del Padre Pones en nuestros labios Los tesoros de tu palabra Enciende con tu luz nuestros sentidos Infunde tu amor en nuestros corazones Y con tu perpetuo auxilio Fortalece nuestra frágil carne Aleja de nosotros al enemigo Danos pronto tu paz Siendo tú mismo nuestro guía Evitaremos todo lo que es nocivo Siendo tú mismo nuestro guía Evitaremos todo lo que es nocivo Por ti conozcamos al Padre Y también al Hijo Y que en ti Que eres el Espíritu de ambos Creamos en todo tiempo Gloria a Dios Padre y al Hijo Que resucitó de entre los muertos Y al Espíritu Consolador Por los siglos infinitos Amén Ave Maris Estela Salve Estrella del Mar Madre Santa de Dios Aceptando aquel ave de la boca de Gabriel Afiánzanos en la paz Al trocar el nombre de Eva Desata las ataduras de los reos Da luz a quienes no ven Ahuyenta nuestros males Pide para nosotros Todos los bienes Muestra que eres nuestra madre Que por ti acoja nuestras súplicas Quien nació por nosotros Tomando el ser de ti Virgen singular Dulce como ninguna Líbranos de la culpa Haznos dóciles y castos Facilítanos una vida pura Prepáranos un camino seguro Para que viendo a Jesús Nos podamos alegrar Para siempre contigo Alabemos a Dios Padre Glorifiquemos a Cristo Soberano Y al Espíritu Santo Y demos a las tres personas Un mismo honor Amén Magnificat Proclama mi alma La grandeza del Señor Se alegra mi espíritu En Dios Mi Salvador Porque ha mirado La humillación De su esclava Desde ahora Me felicitarán Todas las generaciones Porque el Poderoso Ha hecho obras grandes Por mí Su nombre es Santo Y su misericordia Llega a sus fieles De generación En generación Él hace proezas Con su brazo Dispersa a los soberbios De corazón Derriba del trono A los poderosos Y enaltece a los humildes A los hambrientos Los colma de bienes Y a los ricos Los despide vacíos Auxilia a Israel Su siervo Acordándose De la misericordia Como lo había Prometido A nuestros padres En favor De Abraham Y su descendencia Por siempre Consagración total A María Método de los 33 días Según San Luis María Griñón De Monfort San Luis María Griñón De Monfort A quien Dios Quiere hacer Muy santo Lo hace muy devoto De la Virgen María Examina Tu conciencia Reza Practica la renuncia A tu propia voluntad Mortificación Pureza de corazón Sexto día El ejemplo De los santos padres Considera bien Los heroicos ejemplos De los santos padres En los cuales resplandece La verdadera perfección Y religión Y verás Cuán poco O casi nada Es lo que hacemos Hay de nosotros ¿Qué es nuestra vida Comparada con la suya? Los santos y amigos de Cristo Sirvieron al Señor En hambre En sed En frío Y desnudez En trabajos Y fatigas En vigilias Y ayunos En oraciones Y santas meditaciones En persecuciones Y muchos Oprobios Oh cuán graves Y muchas tribulaciones Padecieron los apóstoles Mártires Confesores Vírgenes Y todos los demás Que quisieron Seguir las pisadas De Jesucristo Pues en esta vida Aborrecieron sus vidas Para poseer sus almas En la eterna Mártires Mártires